Se graba en vivo, ahí les va, 18 libras, composiciones de los compas de Hijos de García, esperemos que les guste, compa Monchis, compa Chepe, ahí les va, esperemos que les guste, suena más o menos así, vámonos. Cristales en mi troca, bien polarizados, pa' que no den por dentro el negocio que cargo, arriba de mi troca y muy poco me bajo, mi radio y celular se la pasan sonando, mi madre preguntó por qué tanto dinero, esta casa es humilde pues como le has hecho, sonriente le dije mi negocio es derecho, si supiera mi madre por eso ni duermo, como siempre lo quise, lujos en exceso, roles siempre en la mano pa' no perder tiempo, mi padre me dijo en este mundo el respeto, solo tienes que hallar la forma de obtenerlo, todo un peso con 10 y 8 libras de queso, Bendito de mis pacas me fueron creciendo La gente desde arriba lo manda completo Pa' repartir harina yo soy el discreto Ya me voy y me despido y les dejo un consejo El baño en la lumbre va a seguir ardiendo Si hoy me tumban mañana otro recibe el puesto Pónganse bien las pilas que el león anda suelto